Hola, antes de que veas este vídeo quiero mostrarte CloudToys, una aplicación en la que podrás ganar muchos premios y lo mejor de todo es que podrás ganarlos gratis. CloudToys consiste en las clásicas máquinas de UFO o garra en las que debes agarrar un peluche y si lo agarras te llevas el premio que tenga dicha máquina. Claro, si quieres poder ganar gratis sin tener que pagar por las moneditas, verifica tu email al registrarte si te lo piden y utiliza mi código 241782 o 241782 en donde dice vincular código de invitación. De esa forma tendrás monedas adicionales gratis y más oportunidades de ganar. Además, cada día si haces check-ins y una especie de ruleta que hay, podrás sacar más monedas para jugar. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS y es completamente gratuita y no es necesario recargar monedas para ganar. Para más información, te recomiendo que revises la descripción de este vídeo y que mires los vídeos relacionados que verás allí. Ahora sí, sin más dilación, puedes tranquilamente disfrutar de este maravilloso vídeo. Muchas gracias y nos vemos en la aplicación. ¡Chanchan! Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo Mortal Online 2, un juego que me han dado en Kmailer y vamos a probarlo. Según tengo entendido, creo que era un MMORPG o algo así. Os tengo que decir que el juego cuesta unos 33 o algo así dólares barra euros, ¿vale? O sea, digo dólares porque creo que vale lo mismo actualmente que el euro, pero no lo sé a ciencia cierta. Lo primero, puedo elegir clases, ¿vale? No vamos a hacer un hombre para ser fieles. Alvarín. ¡Ojo, Mir! Vaya razas. Vamos a tirar del tópico, vamos a hacer un humano. Podemos ser de distintas razas como si fuera la vida real, pero... Vamos a tirar del clásico blanco, ¿vale? El clásico blanquito para nada racista, ¿vale? Esto no sé qué es, un resumen. Bueno, esto está un poquito mal traducido, pero bueno. Esto es la línea de sangre, ¿vale? Puedo elegir, pero vamos. Vamos a ser arios, ¿vale? Raza pura. Podemos aquí hacer cambios, pero vamos a hacer raza pura. La edad. Lo más bajo obviamente es 18. Lo vamos a poner jovencísimo. Me quedan 25 puntos. ¿Sabes qué? Vamos a ser enanos, pero matones. Y se lo voy a añadir a pura fuerza. No todo, obviamente. De hecho, lo voy a dejar en 60. Un poco de constitución también al 60. Y 5 más a inteligencia para que quede más igual. Hay 5 más aquí. Y los 3 que me sobran... Bueno, vamos a hacer enanos al mínimo. Y los 3 que me sobran se lo vamos a dar un poquito más a destreza. Ahí está. No he jugado nunca a esto, así que no lo sé cómo va a quedar. Lo vamos a dejar por defecto así calvito o tal. Porque tampoco me quiero tirar una hora. Así mismo, con... Mira, con estos tatuajes. Siguiente. Nombre. No creo que me deje poner... No. Ah, es que no sé si esto va para YouTube. Entonces lo vamos a dejar así. Vale, sí, va por nombre y apellido. Vale, vamos a hacer a la... Como uso yo en el roleplay. No creo que nadie lo tenga. ¿No? Vale, entiendo cómo funciona. Mira, pues lo dejo así. A mamarla. Y entrar en Haven. Vamos a ver qué tal está. Tres minutos hemos tardado entre que configuramos el personaje. Pero vamos, da igual. Normalmente yo me hubiera tirado 40 minutos. Si lo quería hacer guay, modificar la cara. Esto lo estoy haciendo para el vídeo. Si el juego me acaba gustando y lo voy a jugar fuera de cámaras, obviamente borraré el personaje y empezaré uno de cero. Haciéndolo mejor. He oído que estaba bien. No lo sé. Gráficamente se ve bastante bonito. No sé en vídeo cómo lo veréis. Porque no es la primera vez... A ver, go to the training dummies. Para allá. No es la primera vez que he hecho un vídeo y se ve con peor calidad de la que yo veía en el juego. Como que al renderizarse el vídeo quedaba como borroso. No sé por qué. En los vídeos de Fallout que he subido me he dado cuenta. He probado a cambiar los ajustes del OBS a la máxima calidad. A ver si eso afecta. Ah, una cosa que había leído en Steam. En los comentarios. No se puede correr. Si pulso Shift. Tienes que mejorar supuestamente hasta donde he llegado la habilidad para correr. O sea que es realista hasta ese punto. Ay, soy tonto. Primero he que ir al crafting table. Porque dice go to the training dummies. Pero si no tenemos arma. Supongo que primero querrán que fabrique un arma. Claro, este juego no es para todos. Mucha gente es posible que piensen. No me voy a dejar treinta y tantos dólares para este juego que parece tan básico. Eso ya depende de cada una. A mí me lo han dado en Kmailer. ¿Vale? O sea que muchas gracias a la empresa por confiar en mí. Para que les haga una review. Bueno, review. A ver, ya sabes que cómo funcionan mis vídeos. Mucha gente me recrimina. Eso no es una review. Lo sé, yo le llamo review. Pero no es que yo narre el juego. Puedes hacer esto, hacer lo otro. Porque por eso tendría que jugar cinco o seis horas mínimo. Entenderlo a full. Y luego ya hacer el vídeo. Yo lo que os hago es mostrar por encima diez minutos, quince. Y luego ya depende de vosotros si queréis darle la oportunidad de comprarlo o no. O en el caso de que tenga demos. Pues bajaros una demo o no. ¿Es aquí dentro? Sí, tiene pinta de que sí. Fint Cotton. Ya, pero... ¿Y dónde saco el Cotton? Busca algodón, ¿perdónde? Eso sí, tiene que estar mi PC ardiendo ahora, ¿eh? No le he puesto el programita este, el Afterburner. Que suelo usar para mirar las temperaturas. Pero bueno, como son 10 minutos de vídeo, no pasa nada. Que es que mi PC está muy mal refrigerado. Pues si alguno tiene curiosidad, básicamente. Tengo una refrigeración líquida de hace tres, cuatro años. Que tiene que estar eso ya más seco que ese eco. Y no sé dónde narices está el algodón. Dice Fint Cotton. Pero no te está diciendo... Dónde narices se consiga algodón. No te dicen. O sea, tú lo primero que haces cuando llegas aquí... Igual esto se lo vende. No, porque dice encuentra, no dice compra algodón. Ah, que cuando corro... Vale, ahora puedo correr, vale. Porque he mejorado la habilidad, ya decía yo. Que ahora sí funciona el Shift. Estoy viendo la barrita bajar desde la stamina. Y además ya lo pone aquí. Sprinting in Creaset. Foot Stips. Pero no sé. Me he vuelto a perder, joder. Es aquí dentro, pero me pone... Encuentra algodón, pero dónde. O sea, me da a entender como si estuviera aquí. Ay, soy tonto. Creo que la mesa estaba por este lado. Claro. Esta es la mesa. Pasa que ha atravesado el muro. El área de efecto. Y narices. Ah, vale. Que este es otro jugador, ¿no? Sí. Pero no sé dónde está el algodón igualmente. Sé que es aquí. Porque atraviesas la pared. Es aquí, pero no sé qué hay que hacer. Vamos a mirar. Tenéis un inventario. Me está apuntando otro jugador. Mira, a él, a la cazadora. Muy buena esa. Se ponen aquí las habilidades. Ahí. Por aquí tenemos el menú. Podéis contratar a un GM. Las habilidades. Con Vins. Está bastante completo el juego. Con la I es lo mismo. La M abre el mapa, imagino. Un buen mapa. Estoy haciendo esto porque se está haciendo tarde. Qué narices. ¿Cómo me pongo a la tercera persona? Ah, mira. Ya se han desaparecido. Quería mirar. Eh, Cotton ponía. No, Finn Cotton. Primero necesitas lanzar un hechizo. Primero necesitas. Ya, pero no sé cómo se hacen estas mierdas. Oye, ¿puedes dejar ya de atacarme, tío? Ay, no. Que he activado Criminal Actions. No sé cómo se desactivan ahora. No sé cómo se desactivan. Ahora yo si ataco a alguien me cuenta. Oye, ¿puedes parar quieto, tío? Madre mía, la gente. Cómo se aburre. Ah, que tengo una espada. Vamos a atacarla, vamos a atacarla. Ven aquí, perra. Ah, pues no. No tengo activado el Criminal Actions. ¿Y cómo se guarda? Con la I. No, con la O era. ¿Con qué narices se ha sacado la espada? ¿Cómo lo ha hecho esta gente? Que no sé qué he tocado. K, L. No. La L que hace. Habilidades. La Eñe lo dudo. En un juego guiri. Pues no sé cómo narices se ha sacado la espada. Yunez Spellbook. Es que no tiene sentido. ¿Cómo coño? Ah, vale. Con la X. Vale. El juego pinta guay. Se ve... Bonito. Pasa que hay que entender un poco antes de jugar. Por ejemplo, no paran de insistir en que consiga algodón y no sé dónde sacar algodón. Esto es para cultivar esto. Supongo que habrá alguna planta de algodón por ahí. Imagino. Pero vamos, que podría hacer un vídeo de dos horas. Si avanzo en la historia. Porque voy perdido. Y no me gusta a mí hacer cortes y saltar al momento en que ya han conseguido la misión. Porque quiero mostrar la realidad de este juego. Cuesta. Este juego cuesta. Entenderlo. Pone Fint Cotton. Vale, sí. Pero ¿de dónde? Es que... No me mola cuando lo explican mal. Fint Cotton. ¿Dónde hay Cotton? Se supone que aquí... Es donde está la mesa de crafteo. Hay que mantener R. Aquí está la mesa de crafteo. Vale. Y esa misión se activa en cuanto llegas a la mesa de crafteo. Con lo cual, una persona que tenga dos de IQ sabrá que por aquí... O sea, más de dos de IQ sabrá que por aquí tendría que haber algodón. Si no el jugador, ¿de dónde lo va a encontrar? Si no sabe nada del juego todavía. Pero vamos, queda igual. Lo voy a dejar por aquí. Para que veáis un poco gráficamente cómo va. Si alguien lo quiere comprar, enhorabuena que lo compre. A mí como me ha salido gratis, pues mira. Lo más probable es que me mire vídeos de cómo funciona bien. Y si me gusta, me lo deje instalado y juegue por mi cuenta. Si no me molase, pues lo desinstalo. Pesa unas cuarenta y algo gigas. Uy, me he hecho daño por caída. ¿El juego realmente promete? Quiero comprar una cosa. Antes de salir. ¡Ven aquí, cerdo! ¿Va a tener más vida un cerdo que yo? ¿Va a tener más vida un cerdo que yo? Pero muérete. Bueno. Dedicado para todos los veganitos. Con amor. ¡Ae, ae! ¿Cómo que ocho mil? ¿Acabo de coger ocho mil de carne? ¿Ochenta kilos de carne? Re-click to butcher. Hold butcher. Hay que mantener. Vale, es que he cogido el cerdo entero. Tiene sentido. Con esto, pues me quedo la carne por un lado. La piel por otra. Ahora pesa menos, ¿veis? Y los huesos por otro lado. ¿Puedo comer crudo? Uy. ¿Qué ha pasado? Si ponía... Ah, le he dado Windows. Perdón. Control-click. Y no me deja comer. Ah, igual porque está esto abierto. Has empezado a comer. ¿Puedo comer menos huesos? A ver. No me lo estoy creyendo. Que puedes comer huesos. Para, para ya de comer. You are too sick. Si, estás enfermo, hombre. Comeré carne cruda. Y huesos y todo. Pero bueno. Estoy lleno hasta de sangre, creo. De haber matado al cerdo. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Así que... El juego estará en el link en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Darle like, suscribiros. Adiós. Adiós. Gracias.